Bueno, estamos con Learning ML, aparte de meter fotos, podemos usar la cámara, ¿vale? Vamos a hacer un nuevo proyecto de reconocer imágenes. Acabamos a añadir una nueva clase de imágenes que va a ser triste. Y, usando la cámara, voy a hacerme varias fotos tristes. Vamos a ver, dale. Vamos a ver. he hecho dos veis aquí el número que sale otro triste y más triste y más triste y otra más bueno suficiente añadir nueva clase de imagen alegre ok fotos de alegre vamos vamos y otra más normal foto normal una aquí no aquí aquí Nada. Suficiente. Aprender. Ya aprendí. Y vamos al modelo con la cámara, ¿vale? Venga. Vamos a ver. Alegre. Bien. Vamos a ver triste. Ahora sí. Antes estaba normal. Y normal. Anda, me clasifica como alegre estando normal. Ahora sí. Bueno, ya está. Funciona. Lo voy a guardar. Me ha puesto nombre. Felicidad. Le voy a poner. Bien. Y ahora. Lo voy a pasar al... Enchufaremos el vídeo al Scratch. Bueno, me voy a crear un personaje. Este lo voy a ahorrar. Y voy a crear un personaje. No, no quiero ninguno de estos. De pinta. Y añadir. Dos disfraces más de pinta. Le voy a llamar como esto. Normal. Alegre. No le puedo cambiar el nombre. Venga. Normal. Normal va a ser... Tien. No. Dos tojos. Y una cara así. Muy. Disfraz dos. Alegre. Los dos tojos. Y una sonrisa. Y el disfraz tres, que va a ser triste. Pues va a ser... Los dos tojos. Y triste. Vale. Y ahora. Esto está copiado del tutorial del hombre que la he hecho. No os vayáis a flipar. Esto es de... Juan David Rodríguez García. Vale. Estoy haciendo el mismo ejemplo. En medio del igual, que está chulísimo. Vale. Ya termina. Venga. Código. Y el código que le ha puesto es... Lo activaremos. Y ahora en un bucle... Evento. Al hacer clic en la banderita. Encender el vídeo. Esto tiene que estar aquí. Aprender imágenes, ¿no? Poner vídeo on. Le acerco un poco. Y ahora. Evento. Por siempre. Por siempre. Cambiar disfraz A. Depende de lo que clasifique. Vale. Clasificar imagen de... La cámara de vídeo. Que esto tiene que estar aquí. Imagen de vídeo. Vamos a probar. Dice que estoy triste. ¿Ve? Sonrío. Y pongo triste. Normal. 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 Normal no lo pillamos bien. Normal. Que bien va esto, ¿no? Flipa. A ver si consigo ponerme normal. no es normal, no lo pillamos pero bueno, así es, fácil